de los creadores de los peinados de 10 kilos que va a causarle dolor de cabeza a las pobres niñas del universo de cristal bienvenido sergio sepúlveda bienvenida a laura allí bienvenido patricio borghetti argentina ya está bienvenido roger gonzález gracias ricardo cazares con ese horrendo suéter y bienvenida cristal silva vamos a jugar sergio sepúlveda primera pregunta la navidad se celebra el 24 o el 25 de diciembre tiempo el 25 de diciembre eso es correcto sergio sepúlveda 25 de diciembre respuesta correcta laura g maria sonia laura atención martínez que representan los siete picos de las tradicionales piñatas tiempo los siete pecados capitales respuesta correcta la obra allí cuál cometa es más cuál cometa es más es cierto una lujuria gula la gula no me llamo ricardo estamos empezando compañeros tranquilos ya casi es navidad tranquilos patricio borghetti gula yo también gula atención para la lujuria pero ya me calmé ya te calmas un poco con el campeonato pato como se llama el reino de santa claus que tiene la nariz roja tiempo bueno voy a decir el único que conozco espero que sea ese rodolfo respuesta correcta rodolfo el reino roger gonzález ya está atención roger queremos que llegues lejos este ultimátum yo también están fáciles personaje verde famoso por intentar robar la navidad tiempo la piñata y tiene siete picos respuesta correcta y tiene siete picos que representan los siete pero es que todo es un hilo conductor conductores vamos cristal cristal silva por una ronda perfecta cristal según la tradición navideña debes dar un beso cuando estás debajo de un tiempo esta cosita lo vi ayer en una peli se me olvidó el nombre como se llama di algo las súbitas están las súbitas están muérdago le quitamos vida cristal silva eso no se usa en el norte dios de vida ni porque es un ultimátum de navidad conductores segunda ronda sergio sepúlveda guarden silencio conductores sergio que letras representan el símbolo del cromo tiempo cr eso es correcto sergio sepúlveda cr no es cristiano ronaldo no aquí somos promesi es cromo cr menos riqui menos riqui menos riqui ya saben laura g criatura mitad cabra mitad demonio considerado el diablo de la navidad tiempo se la voy a rebotar a ricardo rebote ricardo casares se la voy a rebotar a mi cristi rebote quizás silva cabra demonio se la reboto a roger rebote rogelio yo se la reboto a patricio borgetti rebote pato borgetti me la voy a jugar a ver creo que no es pero que si pierdo que el chupacabra eso es correcto incorrecto es incorrecto es crampus y en confianza le dicen crampus es el mismo le quitamos ahí una vida a patricio borgetti se arriesgó voy contigo pato híjole puedo irme atención pato te puede decir sí truco charro en el que se hacen figuras girando una cuerda tiempo jaripeo eso es incorrecto patricio borgetti es el floreo floreo este es pregunta de naturalización pato como no te la fuiste te fuiste en el ultimátum patricio borgetti pero qué crees argentina es tricampeón es lo que importa pato muy bien rogelio gonzález voy contigo ya le ganaste a pato ya llegaste más lejos atención mejorando procedimiento adivinatorio que predice el futuro por medio de la interpretación de los naipes tiempo evidentemente me voy a liar con laura y cómplices laura y libras tú que crees mucho en eso procedimiento adivinatorio que predice el futuro por medio de la interpretación de los naipes será que no es el tarot tarot eso es incorrecto laura allí no es el tarot cartomancia la cartomancia no la conocía mucho gusto le quitamos una vida a laura allí y otra vida a roger gonzález ni modo roger ricardo casares echa ahí te va la pregunta de qué estación del metro es el ícono que estamos viendo en este momento en la pantalla tiempo me voy a liar con sergio sepúlveda alen de eso es incorrecto incorrecto se parece un poco pero no es guerrero es la estación del metro guerrero le quitamos una vida a sergio y una vida ricardo hoy estamos sin vidas cristal silva en qué país se encuentra el relicario que contienen los restos de los tres reyes magos tiempo híjole me voy a liar con sergio cúmplice sergio sepúlveda en alemania eso es correcto eso es correcto se podían ir los dos pero no reparten puntos el primero para cristal el tercero para sergio sepúlveda colonia colonia sergio órgano del cuerpo humano en el que se encuentra la membrana esclerótica tiempo lo piensa lo analiza en el ojo eso es correcto sergio sepúlveda esté en el ojo cuarto punto para sergio ya saben qué hacer compañeros ya saben qué hacer laura allí matar o morir ahí está contra quién contra ricardo cazares ahhh eso es personal eso es personal no se fue en contra de que más puntos tienen su mejor amigo salvaje está no 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 duelo directo duelo directo laura contra ricardo ambos tienen una vida que mira bobo que mira bobo ambos tienen una vida matar o morir laura allí no puede ser más cuáles son los colores oficiales de la navidad tiempo rojo verde y blanco eso es incorrecto es incorrecto los colores son rojo verde y morado y dorado y dorado y dorado gracias santa gracias se fue la obra y en el ultimato gracias santa gracias gracias santa dorado condeno con el método wey perdonen una disculpa se fue laura allí no 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 voy contigo roger gonzález si atención mataron morir ambos tienen una vida ahí está roger gonzález sin miedo a nada ya que puedes perder ya llegaste muy lejos iba a elegir a cristal sino contra quien vas roger va a ganar contra quien ricardo cazares contra ricardo cazares esto se llama todos contra ricardo por eso por eso por eso no dan una seguro ya no los ven en febrero estos colores atención matar o morir ambos tienen una vida roger gonzález tu pregunta es la siguiente que bárbaro en que ciudad se perdió kevin en la película mi pobre angelito 2 tiempo nueva jorge eso es correcto roger gonzález correcto roger gonzález mató a ricardo cazares burros burros este fuiste el ultimátum ricardo adios vamos vamos casi me descalabras aquí voy contigo cristal silva ok algo que decirme nada cristal tu pregunta es la siguiente cristal guarden silencio compañeros cristal municipio del estado de méxico del que es originario tenoch huerta tiempo municipio del estado de méxico internet internet no se vale decir eso atención internet 10 segundos los demás guarden silencio los que ya no juegan te quedan 6 segundos 5 4 3 ciudad de méxico eso es incorrecto te dije municipio del estado de méxico error es ecatepec es originario de ecatepec saludos a toda la gente que nos ven en catepec se fue cristal silva adios cristal silva te fuiste sergio sepúlveda atención matar o morir ojo prefirió matar o morir que ganar el ultimátum tenia internet y todo ahí esta a ver sergio sepúlveda contra roger gonzález que es el ultimo que queda contra roger contra roger vamos atención que si contesta correcto sergio no es punto para el se va roger sergio tu pregunta es la siguiente si cuantos renos tiene santa claus en su trineo bien tiempo mira roger la cara eso si la se 7 9 eso es incorrecto es incorrecto tiene 9 renos 9 9 se fue sergio sepúlveda del ultimátum ay 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 no lo puedo creer sería la primera vez ahí esta y la única del año contra todos los pronósticos roger gonzález podrá ganar este ultimátum que Dios roger pregunta adopción múltiple ay que sea de música por favor de viaje no cual de música atención roger ay de música tampoco sabe no es verdad tampoco roger préstame atención hey roger acá de ese lado si 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 estoy contigo estoy contigo disciplina que estudie el concepto de Dios y la fe religiosa ay si te doy opciones opción a filosofía opción b teología opción c cienciología tiempo si la contesto mal mi mamá me va a regañar pero he aprendido teología eso es correcto va a regañar ven me va a ir vamos a ver no no que no no Gracias.